Cualquier momento es importante para uno, ¿verdad?, como ser humano. Yo dependo de una familia muy humilde, donde eran cuatro hermanas, bueno, eran más, pero una vivía ya con su marido. Las otras cuatro, pues, eran solas. Era mi madre, mi tía Lucía la que me crió, mi tía Diego y mi tía Josefina. Las cuatro vivían con mis abuelos en la misma casa. Era una casa larguísima ahí. Ahí vivíamos todos, los abuelos, las hijas, todos los nietos. Entonces a mí me tocó que mi madre, como tuvo nueve hijos, yo fui la séptima. Había tenido puros varones, entonces yo nací como primera mujer, era la séptima. Mi tía que había tenido un hijo, vivía con un doctor, pero se murió el señor. Le dejó un niño y también se le murió el niño. Entonces mi tía quedó sola. Como vivíamos en la misma casa, pues, mi tía trató de apañarme, ¿verdad? Y ella me daba de comer, ella todo, como si fuera mi madre, pero en la misma casa. Entonces empecé a crecer. Me acuerdo que en el 55 hubo un diluvio muy fuerte. Las casas eran de teja. El norte volaban las tejas. Pues uno se iba a refugiar con los vecinos. De ahí me acuerdo que mi abuelita me llevó a una finca que, bueno, existe todavía, ¿no? Me llevó a una finca. Lo recuerdo como si fuera ahorita. Y entonces estaban las limas, pues, tiernas. Y de ese detalle me acuerdo que fue la primera vez que fui a esa finca. Yo jalaba mucho con mi abuelito, me quería mucho. Así empecé a crecer. En tiempos mi abuelita y mi abuelito y algunas hijas se iban a la finca en el tiempo de que había café, que había que cortarlo. Y así andaba yo, montando a caballo y acarreando el café para el pueblo, para Alto Lucero. Pues ya, pues así la pasaba yo. Llegué a los 10 años y entré a la escuela, a la primaria. Nunca repetí un año. Siempre fui, siempre pasé año y hasta que terminé la primaria. En ese tiempo tenía yo 15 años. Cuando iba yo a salir de la primaria, fui a la oficina porque me pedían el acta de nacimiento. Y resulta que mis padres nunca me asentaron en el registro civil. Y en ese entonces estaba un señor que trabajaba de tesorera municipal ahí en mi pueblo. Cada vez que pasaba yo la escuela, el señor se me quedaba mucho viendo. Todos los días. Yo pasaba bien arregladita la escuela y me decía, adiós, güerita, y adiós, adiós. Y era como una devoción, ¿verdad? Que del diario pasaba yo. Y el señor siempre, yo creo que le llamaba yo mucho la atención. Y también a la mía. Pero así estuve mucho tiempo. Entonces cuando se ofreció lo del acta de nacimiento, pues ya me pidió mis datos y me hizo mi acta de nacimiento. Y me preguntó, dijo, güerita, y ahora que salgas de la escuela, te vas a ir a estudiar a Jalapa. Dije, no creo, mi tía no me deja. Y no le gustaría trabajar aquí. Dije, pues quién sabe por qué. Todo mi tía no. Mi tía no me deja. Dice, si, si gusta yo mando a hablar a una persona con tu tía para que te deje trabajar. Dije, bueno, pues si quiere mande, pero no creo que quiera. Y pues no tardó. En la noche yo estaba en mi cuarto y escuché que llegó un primo que era policía. Y llegó a decirle eso, que el señor tesorero decía que sí quería trabajar. Que sí me dejaban trabajar en el registro civil. Y dijo mi tía que no. Y mi madre dijo que no tampoco. Mi mamá dijo que, pues mira, yo no mando en ella. La que manda a la chamaca es mi hermana Lucía. Dile a ella. Y ya llegó mi tía ahí a la cocina porque gritaban mucho ellas. Tenían la voz muy fuerte. Y entonces dijo, pues ahí tú sabes si la dejas ir a trabajar. Y dijo mi tía, no Aurora, dice. Esos tipos son unas lángaras. No creas que buscan a la chamaca por darle trabajo, sino porque ya llevan otra intención. Dijo mi mamá, pues ahí tú sabes si la dejas ir. Y ya fue mi tía a mi cuarto y me dijo, ¿qué tú quieres trabajar en la oficina? Dije, bueno, es que yo voy a salir de la escuela y ¿qué voy a hacer? ¿Me vas a meter de sirviente o de qué? No, pues yo digo que no vais. Dije, no, Álvaro sí, dile al señor que sí voy a trabajar. Siempre he tenido la iniciativa. Me dejaron, no me dejaron, yo dije que sí. Total que entré a trabajar ahí. Así estuve trabajando, salí de la escuela y seguí trabajando ahí en la presidencia. Lo que tenía que pasar, me enamoré del señor y él de mí. Y hasta que me junté con él, me junté con él, tuve dos hijos. El primero nació en Jalapa, el segundo nació en Tampico porque ahí lo cambiaron a Chicontepe, Veracruz. Entonces, por eso nació en Tampico el segundo hijo. Entonces, cuando mi hijo era el mayor, el menor, tenía como nueve meses, le dije que, pues que me diera permiso de ir a ver a mis padres, ¿no? Dijo, sí, vete. Me llevé a los dos niños. Cuando llegué a Alto Lucero, encontré que mi hermana cantaba. Y mi tía Lucía, la que me crió, tenía un amigo que, pues eran amigos de muchos, muchos años. Y tocaba la guitarra al señor. Entonces, en las noches, nos poníamos a cantar ahí, en el pueblo, ahí en la casa. Y yo no sabía ni que era ni primera ni segunda. Yo ya había cantado. Yo cantaba, pero arriba de las bestias. Cantaba yo cuando estaba cortando café con un primo que le enseñaron el negro. Por cierto, lo mataron. Y yo no sabía ni que era primera ni que era segunda. El chiste es que mi hermana empezó a cantar, yo le hacía la segunda y se oía bonito el dueto. Entonces, la gente empezó a decirnos, váyanse a México, cantan muy bonito, váyanse a México. Mi madre le pedía mucho a Dios que yo dejara al señor, porque el señor resultó ser casado. Y para mí fue una vida muy difícil, el saber que él era casado. Fue muy difícil. Entonces, pues, dejé el segundo niño y lo dejé a mi mamá. Y me llevé al más grande. Había pasado como un mes acá en Chico-Tempeg. Y me dijo, ¿cuándo vas a ir por el otro niño? Dije, cuando quieras. Cuando me fui a Veracruz por el otro niño, ya no regresé. Ya le dejé los dos niños a mi mamá. Y yo tengo una prima que vivía en Jalapa. Y el muchacho que vivía con ella me dijo, cantan bien bonito, dice. Yo tengo un amigo que trabaja en la prensa aquí y seguido va para México. ¿Por qué no le pedimos que nos ayude para ver si las presenta por allá? Dije, sí. Y me presentó al señor Héctor, se llamaba, se llama. No sé si viva todavía. Y así la hicimos. Nos venimos aquí a México, mi hermana y yo. Conocimos al señor Guadarrama de la prensa. Ahí antes era San Juan de Letrán. Y así estuvimos. Dando, íbamos y veníamos. Bueno, no veíamos nada claro de poder trabajar en algo, ¿verdad? Sobre todo cantando. Hasta que un día que llegamos, llegó un periodista, don Carlos Araujo. Y le dijo, don Manuel, dijo. Carlitos dice, ¿tú no conoces algún lugar donde las muchachas puedan trabajar o alguien que las ayude en la cuestión artística? Dijo, sí, señor, dice. Conozco un restaurante y pasan variedad ahí. Si gusta, yo la llevo. Ah, pues ahí le encargo, Carlitos. Dije, me hagas el favor. Por eso conocí la fogata norteña. Ahí entramos a trabajar. Ganamos 150 pesos las dos. Y así empezamos. Y en ese tiempo habíamos llegado con una paisana que su marido viene siendo familiar. Por la parte de barradas. Y ahí estuvimos ciertos días. Entonces cuando empezamos a ganar nuestros centavos, el señor nos dijo. Dice, bueno, pues ya ganan dinero ya. Búsquense dónde están. Y pues sí, así lo hice. Buscamos un cuarto de cuatro por cuatro, digamos. Ahí en Rayón. Ahí por Peralvillo. No fuimos a vivir mi hermana y yo. Estuvimos trabajando durante un año ahí con el tío Plácido. Ese restaurante era del tío Plácido. Es la fogata norteña ahí en Insurgentes y Gómez Farias.